Vamos a continuar con el tema de la Junta Central Electoral. Acabamos de entrevistar al senador de Los Santos, que es el presidente de la comisión encargada de la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Y ahora vamos a conversar con uno de los aspirantes a integrar esa nueva junta, un hombre de la casa y de la profesión, Adolfo Salomón. Buenos días, caballerísimos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Para mí es un placer estar aquí. Bienvenida. El placer es nuestro. Adolfo, puse por aquí la primera pregunta. ¿Qué lo motiva a aspirar a la Junta Central Electoral? Bueno, mi motivación principal está en que yo creo que tengo capacidad para hacer muchas cosas. Y como periodista yo tengo 26 años pontificando, diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Entonces yo quiero pasar de decir lo que hay que hacer a hacer lo que hay que hacer. Para ello me he preparado, creo que tengo las capacidades y es una oportunidad que no quisiera desperdiciar en mi vida. ¿Por qué la Junta? Bueno, como periodista también los últimos 15 años de mi vida de ejercicio reporterial los pasé en la Junta. Es decir, conozco la Junta por dentro y por fuera. Pero básicamente quiero pasar de dejar de decir a poder hacer. Esa es la principal motivación. Una segunda motivación, yo tengo un hijo ya que es abogado y un día cualquiera me dice, papi, pero tú haces maestría y otra maestría y otra maestría y nunca aspira a nada. Y tú me has dicho la vida entera que uno tiene que atreverse. Eso me dio vuelta en la cabeza. Y aquí estoy, he dado un paso. Como periodistas a veces algunos no vemos el vínculo, la relación entre el trabajo que nos pone de este lado y el trabajo que está de aquel lado en caso de que logres esta nominación a la Junta Central Electoral. ¿Cómo evalúas esa percepción? No eres tú el único periodista que está aspirando a una posición en la Junta Central Electoral. También está allí a nivel carrozario. Pero, ¿qué puede aportar un periodista más allá que el conocimiento de la fuente misma y la forma de buscar transparencia y ese tipo de demandas? Bueno, yo no me enfoco en aportar como un periodista nada más. Porque, como te he dicho, me he preparado para esas cosas. Y creo que puedo aportar desde el ámbito del derecho. Pero como ciudadano común cualquiera puede aportar. En mis conocimientos, estando en la Junta, pues he aprendido que hay muchas debilidades en las cuales yo podría ayudar. Por ejemplo, todos acabamos de ver un recién pasado proceso electoral. Vimos una ley de partido y una ley electoral llena de gazapos, de antinomias constitucionales. Entonces, uno puede ayudar a corregir ese tipo de cosas. Hay otros problemas. Vimos los problemas que tuvo aquí la Junta del Distrito. Lo que se tardó para dar los resultados finales. Fue porque hubo también algún tipo de errores que pueden corregirse durante todo el proceso. Y yo quiero ayudar a corregir esas cosas. Bien. Ya con relación a cuál será... O más bien, cuál será la principal actuación de Adolfo Salomón en caso de estar allí en la Junta Central Electoral. ¿Cuál crees tú que son las situaciones más relevantes que hay que solucionar? Bien. A mi modo de ver, de yo ser uno de los miembros, mi principal propósito inmediato sería convocar a los partidos políticos, convocar a la sociedad civil, convocar a todos. A que ahora que estamos en calma, ahora que no hay proceso electoral, ahora que nadie aspira... Pero aquí tenemos que dar campaña siempre, Adolfo. Exacto. Pero no campaña a esos escaños. Nos aboquemos entre todos a la reformulación, a la creación de una verdadera ley electoral, una verdadera ley de partido, para que corrijamos todos esos gazapos que se vieron. Esa ley electoral compite en el libro Guinness. La ley que más ha sido recurrida por ante el Tribunal Constitucional en tan poco tiempo. Eso evidencia de alguna forma que los partidos políticos, que nuestros entes, no hicieron una verdadera ley. Entonces vamos a hacerla ahora, que tenemos tiempo. Y diseñemos a una Junta para que actúe no solamente como una Junta para elecciones, sino para que se resalten las otras cualidades que tiene la Junta, que son sumamente importantes. Bueno, hay que agregar a Luis García, entre los aspirantes a integrar la Junta, hablando de periodista, amigo Luis García, de toda la vida. El debate este de llevar un independiente a político, ¿qué visión tienes tú de eso? Cuando yo oigo la palabra independiente, siempre recurre a mi mente independiente de qué o de quién. Pero es una decisión que no podemos engañarnos aquí. Es una decisión eminentemente política la que se va a tomar en torno a eso. Y depende mucho la visión que tengan los líderes políticos sobre la escogitación de los que pretendemos integrar la Junta Central Electoral. Yo creo ser una persona independiente, y no porque lo supongo, sino que lo he demostrado en el ejercicio de mi profesión durante 26 años. Tengo cercanías políticas como las tiene todo el mundo. Tengo mis amigos a los cuales no voy a renegar jamás. Porque son mis amigos, y yo elijo mis amigos. Mis enemigos, si ellos quieren, me eligen. Pero mis amigos los elijo yo. Bueno, consecuentemente, los que son políticos y los que no lo son, conocen de un Adolfo Salomón que tiene capacidad y que tiene una cabeza propia. Con relación a la actuación de los anteriores miembros de la Junta Central Electoral, ¿qué hicieron que usted jamás haría? Bueno, yo creo que hay algo que... Yo creo que ellos estaban llenos de muy buena fe. Yo personalmente creo que la Junta actuó de muy buena fe, pero perdió la credibilidad. Para mí es importante en un organismo como ese, tener la credibilidad de la sociedad civil y de los partidos políticos. Y eso se logra con una buena comunicación, una buena armonía que no lo hubo. O sea, una comunicación, digamos, una correspondencia biunívoca en la que los partidos políticos tengan que participar en todos los procesos. Que si falla la Junta, fallaron los partidos. ¿Por qué? Porque al final, el 212 de la Constitución lo que manda a la Junta como meta principal es organizar y dirigir el proceso electoral. Y si yo voy a organizar y dirigir un proceso electoral para los partidos, lo más explícito, lo más conveniente sería que sea con la participación directa de ellos. Para que seamos todos corresponsables de los resultados. A poco más de un mes he instalado el nuevo gobierno, tus aspiraciones a la Junta indican que tú te marginas de cualquier posibilidad de colaboración con las actuales autoridades. Yo nunca me margino a nada. Si otro quiere que me margine. Yo estoy preparado para pelear, para lograr las cosas que me propongo en la vida, para intentar buscarla. He venido de Pedernales, de trabajar duro, he llegado, desde que llegué a la capital todo ha sido ganancia. Y no me margino, nunca me margino, no uso esa palabra. Si el otro quiere que me margine. Sí, no, porque personalmente yo tenía la expectativa con las nuevas autoridades de que tú puedas tener un cargo de importancia del actual gobierno. Pero ya esas son otras 500. Ahora lo que hay que desearte es suerte en este proceso, que en lo personal yo creo que hay cartas marcadas siempre. Y ojalá que pueda valorarse tus capacidades, que no están en duda. Entonces, se abrieron las compuertas para la selección de la nueva Junta. Ahora, apunten a Adolfo Salomón entre los que aspiran a ocupar un cargo. Si quiere gente independiente, yo creo que lo soy, creo que lo he sido. Si quiere gente con capacidades, yo creo que tengo las capacidades. Me hice periodista, me hice abogado, tengo tres maestrías que más me pueden pedir. Tengo una hoja de vida que está ahí. Y verdades al aire se queda. Verdades al aire pretendemos que se quede. Y la expresión de la tarde también. Bueno, ya lo decía, entre otras cosas, Adolfo Salomón es de la casa. Y cómo le vamos nosotros a cerrar la puerta a un hombre de la casa. Y encima de eso, desearle suerte, usted sabe. Gracias, gracias por la oportunidad. Éxito. Vamos a la pausa.